Somos tu voz. Antonio Díaz Espejo, nos atiende, es un gran placer, un gran gusto tener la oportunidad de compartir con él los próximos minutos y que nos hable de la excelente noticia que tiene para precisamente entregarnos y compartir de un nuevo reconocimiento, un nuevo premio que recibe y en este caso específico se trata de el Communicator Award y él ha ganado en la categoría de mejor video motivacional. Por la lectura, por la textura que hace de un texto conocido, muy querido, porque por ejemplo fue como el leitmotiv de una película de por allá del 2009, 2010, llamada del mismo nombre Invictus, con el poema originalmente de William Henry. Qué gran gusto, Antonio. Yo hago estas introducciones a veces como un poco largas. Contigo pudiera demorarme mucho más, pero me encanta que estemos nuevamente reconectados y hablando con la gente. Gracias. Gracias a ti, no, para nada. El contexto está bien para empezar a hablar de esta historia. Gracias por la oportunidad, por la invitación y emocionado de compartir esta historia y esta alegría con Venezuela también. Así es, Antonio, lo recordamos antes de emigrar, hace cuestión de unos ocho años más o menos, se fue de Venezuela y está actualmente en Nueva York, en el estado de Nueva York, no sé si tanto en la ciudad, ya lo va a aclarar. En Venezuela lo conocimos mucho, en la misma casa, bajo el mismo paraguas familiar que era aquí GFM, y Antonio adelantaba un proyecto bellísimo, espectacular, a mí siempre me gustó porque siempre me ha gustado el tema de la música popular venezolana, lo que comúnmente uno puede llamar folclore. Muy bonitos tus programas, muy emotivos, muy cargados de mucho conocimiento, y bueno, eso te fue llevando obviamente, radio, locución, temas sensibles, Venezuela, cariño, amor, te fue llevando a muchas cosas que me encantaría que de alguna forma sintetizaras con nuestra audiencia. Sí, gracias. Lo que me gusta de estas entrevistas es que tú mencionas, estás mencionando mucho contexto ahí, me ayuda personalmente a repasar, hacer un viaje para repasar lo que has hecho y también para repensar, por qué no, las cosas que podrías hacer más adelante. Pero sí, ciertamente, bueno, yo vengo de las filas del periodismo, de hacer radio en Venezuela, como tú lo mencionabas, en Kiss FM, como un animal de radio, pues como dicen allá coloquialmente. Vengo de narrar, de trabajar en los medios impresos también como reportero, y para ser francos, cuando estudié periodismo nunca estuve, más bien estuve más bien alejado de la parte audiovisual, que es lo que he estado, digamos, profundizando más en los últimos dos años. Tal vez porque, no sé, Nueva York es una ciudad muy visual, pero, no sé, el tema cuando tú enciendes el televisor, todo te va llevando a un bombardeo, digamos, muy visual, que me llevó a este viaje que estoy disfrutando muchísimo, que es a, digamos, producir historias audiovisuales, muchas de ellas, pues, inspiradas en poemas. Entonces, bueno, básicamente lo que he venido haciendo es que yo no, yo no declamo esos textos poéticos, sino que los narro, que es lo que sin falsa modestia es lo mejor que sé hacer. Entonces, he encontrado una forma maravillosa y, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, para mí, pueden haber escritores que rechacen esta tesis, pero para mí no hay un formato mejor para contar una historia o algo que supere más al formato audiovisual. audiovisual, no hay nada que supere al formato audiovisual para contar una historia. Cuando tú combinas la voz humana con las imágenes y el background music, la música incidental, yo creo que esas tres cosas combinadas son muy poderosas. Y entonces, bueno, es hacia, yo, 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 yo salté de las filas del periodismo tradicional hacia la parte de las relaciones públicas, a la parte más corporativa de la comunicación. Hice una maestría en Hofstra University, en Long Island, es la misma escuela, por cierto, donde, donde se graduó Francis Ford Coppola, el que llevó al cine, ese, esa gran obra maestra, el padrino. Y, este, pues, y me, me, me complace además muchísimo eso, porque además las relaciones públicas fueron casualmente creadas e inventadas aquí en Nueva York, en 1920, por ese señor que, que se llama Edward Bernay, que es el considerado el padre de las relaciones públicas. Esa disciplina nació aquí, en esta ciudad. Y entonces, bueno, es un viaje, el viaje audiovisual es algo que estoy disfrutando muchísimo. Para mí, personalmente, me da un placer que es como, siento como que estoy pintando. Cuando empiezo a jugar con las imágenes, esta imagen va aquí, esta no, vamos a reducir el tiempo. Cuando lanzo la música, cuando le pongo la voz humana para contar esa historia, es para mí, es como pintar, es una cosa que me genera, este, mucho, mucho placer. Estás al frente de un estudio y, claro, en esencia, no nos has contado todo el trayecto, pero de esas relaciones públicas, de esa especialización que comentaba, llegaste al tema de perfeccionarte más en el voiceover, como comúnmente se llama, que me imagino que es como el anclaje comercial de lo que haces para estar en el estudio que ofrecen allí. Sí, bueno, este es mi estudio, estamos hablando, este es mi propio estudio. Tengo ya dos años con él en mi propia casa. Antes de eso, grababa metido en un clóset, pero ya definitivamente ya, porque ahora básicamente las audiciones a las que aplico como voiceover en español, aquí en Estados Unidos, todas esas audiciones las recibes por correo electrónico, ya casi no tienes que ir a una agencia de casting para audicionar. Entonces, simplemente recibes tu correo con la audición, la dirección, lo que quiere el director de casting que hagas con ese texto. Simplemente me voy aquí atrás, grabo, me regreso aquí, no sé, hago alguna muy leve edición de lo que grabé y lo mando y ya. Y es muy rápido, es muy veloz, gracias a la tecnología. Entonces, esto definitivamente facilita mucho el trabajo, pero debo decir al mismo tiempo que el trabajo del voiceover es muy desafiante porque te enfrentas a muchos nos. Es decir, para para tener un sí, tienes que pasar por muchos nos y cuando tienes muchos de esos no, no significa necesariamente que que no seas bueno para eso, sino que sencillamente la idea que tiene el director de casting para ese para ese papel, para ese comercial, para contar esa historia, no no hace match con tu estilo. Básicamente es eso. Pero ciertamente requiere, este trabajo es duro, lo voy a decir por toda la puerta delantera, es duro, pero definitivamente es lo que me gusta y hago mi propio trabajo intrapersonal de mantenerme motivado para no, para mi propio trabajo de resiliencia, ya que estamos hablando del invictus, que es una historia de resiliencia. Bueno, yo también como en esta carrera del voiceover en español, tienes que hacer también un trabajo de resiliencia. A lo mejor por eso, por eso en balde llegaste justamente a ese escrito, a ese poema, a esa reflexión, ¿no? Que bueno, es muy referencial. A mí me gusta mucho el tono en que lo planteas, ya lo venías explicando, porque no es una declamación, no está exagerado, está normal, ¿no? Por cierto, si me permites, Antonio, en Venezuela hay muchos estilos de locución, de los cuales seguramente tú, obvio, también conoces, pero históricamente cuando uno llegaba a hacer un casting presencialmente, históricamente, el creativo sobre todo te decía, oye, yo no quiero que sea engolado, yo no quiero que sea una voz, sino échame el cuento, házmelo muy natural. Resulta que lo natural casi nunca era el que quedaba, ¿no? Se terminaba quedando, muchas veces era el otro, el engolado, pero creo que ese es un camino que cada vez más se va pavimentando, ya no es un trecho, ya no es una trocha, ya es como una gran autopista el tema de contar esa historia de la manera normal en la que uno habla. ¿Es por allí que van tu inspiración? Sí, me encanta, me encanta eso que comentas y me encanta cuando tengo conversaciones o entrevistas con entrevistadores como tú, valga destacar, que hacen esos comentarios tan inteligentes y tan, 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 tan valiosos para esta, para este tópico. Ciertamente, lo que, lo que está demandando el mercado, basta encender la televisión aquí en Estados Unidos, tal vez en Latinoamérica no va en la misma dirección en este momento, pero aquí en Estados Unidos cuando enciendes un televisión o ves un comercial por YouTube Channel, básicamente lo que estás escuchando es una persona hablando normal, porque definitivamente los creativos, las grandes agencias comunicacionales, se han dado cuenta que esa es la mejor manera de, 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 de llegarle al corazón de la gente, es decir, a nadie, cuando tú, eso que tú mencionabas del locutor engolado, es un, básicamente, técnicamente detrás de eso lo que hay es un vendedor, y a ninguna persona le gusta que te venga a tocar la puerta de tu casa un vendedor para ofrecerte algo, entonces, ¿cuál es la estrategia detrás de escuchar una voz que simplemente te hable, eh, 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 normal, eh, espontáneo, eh, que suene, en inglés lo dicen conversational, eh, que suene como el, eh, guy next door, como el, el, como tu vecino de al lado, entonces, eh, básicamente es eso, es que, que la persona te escuche, eh, te escuche como eso, como un amigo que te está aconsejando más que vendiéndote un producto o un servicio, entonces, eh, 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 muchas de las audiciones que yo recibo, eh, básicamente la dirección, eh, textual es esa, que suene conversacional, que suene espontáneo, que suene como si le estás hablando a un amigo, eh, evidentemente tiene que haber buena dicción, tienes que pronunciar bien, como todo el librito de locución que ya conocemos, pero, eh, debe sonar, eh, muy espontáneo. Háblanos ahora un poco, Antonio, del premio, obviamente, que es el motivo por el cual, afortunadamente, nos estamos reencontrando. Háblanos de, bueno, cómo lo recibes, en qué consiste exactamente, de dónde viene esa organización, la importancia, la relevancia que tiene, especial y particularmente para ti, ¿no? Sí, bueno, este es un premio que tiene ya, eh, casi tres décadas, tiene 28 años en Estados Unidos, que no es cualquier cosa, eh, tiene su sede en Nueva York, y, eh, ese premio lo otorga el jurado de la Academia de Artes Visuales e Interactivas, en un jurado compuesto por, por, digamos, tenemos, eh, gente que trabaja en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, y donde se han premiado, eh, diferentes marcas, pues, marcas de, 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 de este mercado, o ahí se han premiado trabajos de, de Epson, de Disney, de HP, de diferentes marcas. Se, se, básicamente, los trabajos postulados o nominados son trabajos que tienen que ver con campañas de mercadeo, de relaciones públicas, campañas comunicacionales en general. Y, eh, afortunadamente, este es mi segundo premio, eh, ya el año pasado fui reconocido con el mismo premio, pero en otra categoría por un trabajo que hice inspirado en, 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 en ese poema azul muy famoso de Cruz Almerón Acosta. Eh, le, tú, lo traduje al inglés, es decir, le puse subtítulos en inglés porque el jurado de esta academia no habla español. Eh, o sea, que este es mi segundo galardón. Entonces, bueno, eh, estamos hablando de alrededor de cuatro mil nominaciones al año para todas las categorías, que es bastante. Y, eh, pues, bueno, más que afortunado de que esta segunda vez que lo intenté con Invictus, que es ese poema de la era victoriana, compuesto en mil ochocientos setenta y cinco. Es un, un texto escrito hace más de ciento cincuenta años. Y, ah, es una gran historia de resiliencia. Y yo dije, yo quiero grabar esto, quiero grabar esto. Y, bueno, lo hice y afortunadamente, pues, nos llevamos la estatuilla. Estatuilla que no ha llegado, por cierto. Tú estás, estás en camino. Bueno, viene por, por FedEx, por UPS o algo así, ¿no? Mira, Antonio, oye, qué gustazo, de verdad. Genial poder reconectarnos. Sí. Y, bueno, compartir con la audiencia este, este éxito de tuyo, personal, pero a fin de cuentas, pues, también de muchos, de muchos que nos pueden estar viendo, lo pueden hacer suyo. Totalmente. Gracias a ti. Saludos a todos. Seguro. Antonio Díaz Espejo con nosotros. Conocido, cuando trabajábamos en Kiss, como Anthony de Daze Mirror. Mira. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias a ti. Somos tu voz.